El modelo está agotado, creo que esto es la primera conclusión, y el gobierno lo que hace es intentar prolongar la agonía de este modelo con parches, que son medidas efectivas para comprar tiempo. Bueno, no sé, la espina... ¿Usted participó de esa reacción, de ese documento? Sí, sí. ¿Y qué piensa? Me parece que es un documento crudo, pero realista, que le dice a los argentinos la verdad de lo que está pasando, lo que es un secreto a voces, te subís a un taxi y el taxista te habla de la bomba de la LELIC, de los pesos de la emisión, de la inflación. Obviamente a todo ese ajuste, después viene un ajuste, digamos que es inevitable, y lo que le tiene que dar claro a la ciudadanía, que es algo que no pasó en otras épocas de la historia argentina, es quiénes son los culpables de esos problemas. Por supuesto la economía ya está sufriendo, porque tenemos 6 puntos de inflación, tenemos una pobreza arriba del 40%, tenemos más de 10 años de estancamiento, más allá de las lupas que uno pueda poner un gráfico de rebote, el modelo está agotado, creo que esto es la primera conclusión, y el gobierno lo que hace es intentar prolongar la agonía de este modelo con parches, que son medidas efectivas para comprar tiempo, sea el ripo con los bancos extranjeros, el dólar soja 1, el 2, el 3, el prefinanciamiento de importaciones por 15 mil millones de dólares que va a haber que cancelar, y una serie de muertos, como se dice vulgarmente, que nos van a quedar para el 2024 a los argentinos, no al gobierno, porque yo no sé si vamos a ganar nosotros, si va a ganar el frente de todos, o mi ley. Entonces, nosotros lo que decidimos es hablar con la verdad, darle una visión de lo que nosotros creemos que está pasando, y esto se ve todos los días en la calle con un modelo que se lo nota agotado en la falta de empleo, la suba de los precios, la caída de las inversiones, digamos, en todos los sectores, por más que se muestre el zoográfico, hay algunos sectores que responden a determinadas lógicas, pero cuando uno mira el comportamiento general de la economía, es una economía que desde septiembre está en caída. ¡Gracias!